Somos gente fantástica, fantástica. Bienvenida gente fantástica, tenemos una misión imposible para ustedes, sacar a la luz los mejores planes del arte y la cultura en Canarias. Para ganar tiempo hemos seleccionado los objetivos más interesantes, pero recuerden, si son capturados, Televisión Canaria negará tener conocimiento de sus acciones. Este mensaje se autodestruirá dentro de tres segundos. Buena suerte. Misión aceptada. Empezamos. Para empezar, una visita guiada por los imperios perdidos, pero no olvidados, del Perú milenario. Un fascinante recorrido por 4.000 años de historia jalonado por piezas originales de culturas como la Moche o la Nazca. Una oportunidad única para asomarse al pasado y descubrir cómo vivían y cómo sentían las civilizaciones precolombinas. Para descubrir sus creencias, sus rituales, su día a día. Un viaje en el espacio y el tiempo con forma de exposición. Encontramos una cuidada selección de 50 piezas cerámicas que corresponden a un periodo anterior a la conquista de América. Abarca desde 1.300 años antes de Cristo hasta el momento de la conquista del Perú. Decía Unamuno, o al menos eso dicen, que cada uno es cada uno y tiene sus cadaunadas. Minerva, perdona, pero con todo el respeto al señor Unamuno para descanse, lo de cadaunadas en mi caso, nada. Yo lo que hago son mis cosas. ¿Ah, sí? Cuéntame más sobre tus cosas. A ver, mis cosas. Mis cosas llamo a ese repertorio que yo preparo en ocasiones especiales que incluye material que el público habitual ya conoce con material inédito completamente. Lo llamo así precisamente porque es muy difícil ponerle un título a un espectáculo en el que parte de él es para contrastar material con el público. Planchas buenas, planchas de las mejores. No de esas que te las pasas por el pelo, escuchas ruido así como de freidora y luego cuando la quitas el pelo ya no forma parte de tu cuerpo. No. ¿Qué te gusta una trastada? Trastada y contrastada. Una contrastada como así. ¡Buf! Dejamos a Yanely y a Minerva hablando de sus cosas, que a nosotros todavía nos queda. Desgranar la agenda, que por cierto, ¿a qué hora era? A las ocho y media de la tarde en Fábrica La Isleta. Ay, Ali, muchísimas gracias. ¿Qué sería de nosotras sin ti? Por cierto, ¿tú tenías que comprar las entradas para el estreno de la semana? Como si tuvieras otra opción. ¿Fila ocho como siempre? Muy bien, y centraditas a ser posible. Anda, cuéntale a la gente fantástica lo que vamos a ver, a ver si ellos también se animan. Venga, intentaré evitar los spoilers, no se preocupen. Hola, hijo. ¿Has venido a decirme lo buen padre que eres? ¿Qué quieres? ¿Un aplauso? Florian Celé debutó tras las cámaras con la celebrada El Padre y regresa a nuestras carteleras con El Hijo, para seguir poniendo las relaciones familiares bajo una lupa tintada en clave de thriller. Y no descartamos que en el futuro vuelva a hacerlo con el nieto. En fin, al grano. La película cuenta la historia de Peter, al que da vida el estupendo Hugh Jackman, un hombre que ha rehecho su vida y disfruta de nueva pareja y nueva paternidad. Las cosas cambiarán, y mucho, cuando su exmujer reaparezca en su vida con el conflictivo hijo adolescente al que había dejado atrás. Vamos, que se va a montar. Por cierto, aprovechen para verla en pantalla grande. Me siento un absoluto fracaso. Yo no estaba. Antes había tanta alegría en nuestra familia. Siempre estás dando lecciones sobre la vida, pero nos abandonaste. ¡Tengo derecho a rehacer mi vida! Nosotros volvemos mañana, también en Versión Express, para despedirnos. Un estreno musical con acento canario. La verdad también habla en silencio y no sabe disimular. Leonard Cohen tenía su hotel Chelsea. Los Seagulls, su hotel California. Elvis, su heartbreak hotel. Y como Dazel Santana no quería ser menos, ahora tiene su hotel Madrid. Búscame, donde no quede nadie. Desármate, ni a lo inevitable. Hazlo por ti, hazlo por mí. Mejor saltar antes de huir. Te espero aquí, Enero de Madrid. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina